Hace un buen tiempo, linda golpes como el chaval, escribió diciendo que es buena gente donde quedó. Pero tanto se le hizo, se le hizo un presagio y vino a buscarla, ojé otra carta y golpeó la puerta en el camaguar. Aquí ya lo vi, en una casita de un barrio, se contó un brujón, pero no viento se olvida bailar. El grito disculpa, chacombole, tu vida vuelva al pueblo, se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se dejó, con su sonido, llamaba y sentía el amor, quedando arriba su dolor, un laberinto en el corazón. Por un conjunto de cerdo, el tallo de hilo, alguien más grande, y es conocido en la religión. ¡Gracias! 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 Gracias.